En esta nueva edición, como siempre, estamos exponiendo todos los productos de la parte diésel, todo lo nuevo de maquinaria china, dando apoyo, solucionando siempre el acercamiento a los clientes con producto calidad, toda la parte nueva de Caterpillar, y en el caso de la parte eléctrica, estamos lanzando nuevas líneas de sensores agrícolas, y bueno, nada, fidelizando al cliente, charlando, acercándonos, mucha gente del interior del país que llegó a esta nueva edición, que en otros momentos no los podemos ver y que no han venido, estamos también focalizándonos en hacernos conocer, Punta Toledo es una empresa que está cambiando su nueva imagen, que estamos con una cobertura geográfica en el norte del país, con representaciones muy importantes, con Valeo, la gente de Delphi, Male, que bueno, no se hizo presente y se hizo presente a través de nosotros, y muchas otras nuevas líneas innovadoras de empresas multinacionales que mucha gente no nos conoce, y que bueno, nada, siempre tenemos las puertas abiertas para atender a todo el mundo, para evacuar dudas técnicas, con un servicio, y siempre con gente que visita, visita la zona, y que los atendemos. Así que, bueno, muy satisfecho con esta nueva edición. Para más información con respecto a ambas empresas, sobre todo a Punta Toledo, pueden recurrir a la web, encontrarnos en Rosario, en la calle de Buenos Aires, 1950, o siempre estamos presentes en todas las ediciones, pueden encontrarnos en la revista Taller Actual, van a ver la publicidad que es constante, y nada, les agradecemos el tiempo, y les agradecemos a la gente de Taller Actual, porque confían siempre en nosotros. ¡Gracias!